Una tarde increíble en Tandil. Llegamos al Lago del Fuerte en donde vamos a hacer una actividad acuática. Vení, te voy a presentar a Fernando que nos va a contar qué es lo que vamos a hacer hoy. Hola Fernando, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien. Gracias por recibirme. No, por favor. Bueno, contame qué actividades se pueden hacer acá y después la que vamos a hacer nosotros. Bueno, acá en Tandil, o sea, lo que podemos hacer acá en lo que es el espejo de agua que tenemos es distintas actividades acuáticas. Tenemos también biletones muy importantes. Una vez que están alojados acá pueden venir a nadar, a pasar una tarde muy agradable. Dentro de esos también tenemos senderos, sendas aeróbicas que pueden salir a correr, a hacer trekking, a caminar, a tomar mate. La gente realmente lo usa mucho para moverse, para disfrutar, para venir a pasar en familia y se trata un poco de eso. Bueno, ¿te parece si vamos arrancando? Dale, vamos con los chalecos. Me gustó con el color. El verde nos toca a nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a andar en este. Subo, ¿eh? Muy bien, subís. Perfecto. Ahí voy yo. Hecho. Pedaleamos tipo bicicleta. ¿Y esto qué es? Y esto es el timón, timón de mano. Ok. Vamos para un lado, para el otro. O sea, manejalo vos. ¿Cómo les vamos a los yuyos, si no? Lo que sucedió con el lago fue que en el 51 hubo un aluvión, ¿no? Cayó muchísima agua sobre una sierra, se dice que algo de 350 milímetros en una hora, lo que hizo que se inundara gran parte de la ciudad, ¿sí? Y en el 62, con la presencia de Frondizi, se construyó esto, este espejo de agua que tenemos hoy acá en Tandil. Después de eso, se entubaron unos arroyos también, lo que hizo que esté más segura la ciudad, que la cruzaban en ese momento, ¿sí? Lo que hace que es contener el agua y por unas compuertas que tiene, dejar drenar muy despacio. 1883 fue la llegada del tren a Tandil y le dio mucho movimiento canteril. Y ahí se desarrollaron, dentro de las canteras, muchas historias de gente que no la pasaba muy bien, tenía sus trabajos, pero eran como cárceles, básicamente, porque todo dependía de un patrón, que había una moneda interna que se llamaba pleca, en el cual únicamente la podían gastar ahí adentro. Estaban todas estas familias con los hombres, trabajaban y estaban muy maltratados. Hay distintas historias y se hizo un paseo muy importante acá en Tandil que se llama Paseo de los Pioneros, haciendo referencia a esta gente, a este movimiento canteril que tuvo. Gran parte del adoquinado de Buenos Aires, de hecho, con pieras de acá de Tandil. Ah, ¿sí? Sí, por decirte, el 80% de Buenos Aires, adoquín, granitullo y todo lo que se explotaba en ese momento, era para Buenos Aires. ¿Qué otras actividades hacés vos acá? Yo lo que hago son cuatriciclos y bicicletas. Sí. Tenemos bicicletas de montaña para los grupos o parejas individuales que vienen a hacer actividades de recreación. Y con los cuatriciclos puntualmente son paseos por lugares no tradicionales. Hacemos un paseo recreativo que consiste un poco en lo que es información de plantas medicinales, plantas tóxicas. ¿Y la gente cómo te puede contactar? Tanto para hacer esto como para hacer lo otro. Ya, siempre que quieran hacer una actividad recreativa, sea cabalgata, tirolesa, cuerdas, rapel, algo que les interese, una caminata por alguna sierra, se dirige en la División de Turismo, la Asociación de Guías de Tandil. Y aunque sean grupos grandes, colegios, todo. Sí, salimos por parejas, por uno solo, por muchos. Bueno, la cuestión es recibirlo lo mejor posible. Qué bien. Y poner la mejor onda, como se suele decir en estos casos. Bueno, nos tocó la mejor hora, el atardecer. Sí, está ideal. Qué lindo. Estoy fascinada con todo lo que tiene Tandil. ¿Qué es lo que más te gusta a vos de vivir en Tandil? Y mirá, la gente es genial. La gente de Tandil es muy solidaria, tiene muy buena onda siempre. Yo soy nacido acá en Tandil. Y la verdad que la energía que tiene la ciudad se ve reflejada en las cosas, en las acciones.